Como te lo anticipamos, el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó un recurso extraordinario, en este caso, ante la Cámara del Trabajo, contra la cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei. Con el recurso, Barra pretende llegar ahora a la Corte Suprema para que anule el fallo del tribunal que aceptó esta cautelar, que es del CGT, pero que también presentó la CTA mientras estudia si el DNU es constitucional. La Cámara puede aceptar el recurso extraordinario y pasar entonces a la Corte o rechazarlo y forzar al gobierno a presentar un recurso de queja ante el Tribunal del Trabajo. Pero atención, porque por su parte, una jueza de emisiones también hizo lugar a otro amparo, que esta vez fue pedido por asociaciones yerbateras y suspendió un capítulo del DNU para que no se modifiquen ni alteren la estructura y funciones y además atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Si bien la jueza emitió la cautelar, luego se inhibió y remitió la causa al juzgado federal en lo civil, comercial y contenció su administrativo, en este caso de Posadas. ¡Gracias!